Conoce más con Eduardo Amador Soy Eduardo Amador y te invito a conocer conmigo este hermosísimo lugar que es una pequeña ciudad y municipio de Omoa en el departamento de Cortés. Esto queda al norte de la República de Honduras. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Ubicada en la Pacífica Bahía del mismo nombre, es uno de los destinos más visitados que tiene la región. Es un antiguo asentamiento español que desde su fundación se convirtió en puerto marítimo. No solamente seguro y de fácil acceso, sino muy importante por mucho tiempo durante la colonización. Su fundación data del 15 de julio de 1536. En la actualidad tiene una superficie geográfica de 393 kilómetros cuadrados, con una población superior a las 60.000 personas, diseminadas en 28 aldeas y 148 caseríos. Uno de los brazos fuertes de la economía de este municipio es la pesca. Los pescadores permanentes de este municipio son unos 600 nativos, que cuentan con unas 420 embarcaciones que constantemente están sacando peces de estas pacíficas aguas, hasta 1.000 toneladas cada año. La ciudad y municipio de Omoa está ubicada a 319 kilómetros de la capital Tegucigalpa y a 66 kilómetros de San Pedro Sula, que es considerada la capital industrial de la nación. En el año de Nuestro Señor de 1536, las autoridades españolas localizadas en Guatemala necesitaban un lugar seguro y de fácil acceso para el embarco y desembarco de mercancías entre España y los puntos claves de Centroamérica. Fue así como el 15 de julio de este mismo año de 1536 se dieron con esta hermosa bahía, bautizando este lugar con el nombre de Camoa. Por muchos años fue nombrada y conocida por este nombre. No fue hasta 1795 cuando se le dio el nombre actual, Omoa. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. La ciudad y municipio de Omoa En el municipio de Omoa Cortés nos podemos encontrar cientos de hermosísimos lugares, también joyas arquitectónicas, pero a buen seguro, este antiguo fuerte español se lleva el número uno. Es el Fuerte de San Fernando de Omoa, construido por mismísimos españoles a finales del siglo XVIII. La ciudad y municipio de San Fernando de Omoa moderno de Omoa Cortés, fue la fundación de la Cuyamel Fruit Company en sus patios, exactamente en 1905. En los patios de lo que hoy en día es el Museo de San Fernando de Omoa, se encuentra una de las locomotoras más antiguas que podemos apreciar en nuestros días. Son los últimos restos y los últimos recuerdos de lo que en el pasado fue la Cuyamel Fruit Company. Y es que aquí en los patios de la antigua fortaleza española, estuvo funcionando desde 1910 a 1929 las oficinas principales de contaduría de una de las compañías bananeras más importantes que han existido en Honduras. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos, toca en la descripción y también en esta lista de reproducción para ver los mejores vídeos de Honduras y conocer más con Eduardo Amador.